Aquí, mi vida, lo importante es que este programa viene siendo un cuento de terror, porque las noticias están que dan miedo. Pero ya que él está hablando de Príncipe, yo quiero saber y que él introduzca el tema de quién es el maldito Príncipe, la cabeza, el mandamás, en el proyecto de Alofoque. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo sin tu jefe el programa. Pero, tocando el punto de ese programa y quién debe de ser la cabeza, me imagino que por antigüedad, el Dr. Nastra, Nabil, después Ali David. La pita está llena de sabiduría. Pito, pero ¿por qué dijiste el punto? ¿Acaso es Jessica? No, no, no. No, él fue categórico. El Dr. Nastra por antigüedad, después Nabil. Lo que pasa es que Nabil es una persona que interviene poco. Nabil no tiene el piso, la escuela de presentador, de radio o de televisión. El Dr. Nastra tiene demasiada experiencia. Antes de hacer Alofoque, él tenía como 45 años en Marrovento. Y todavía tiene su podcast. Y todavía tiene el podcast. Entonces, de esa encuesta que hizo nuestro Michael Nova, ¿verdad? De los 84 programas donde él trabaja. Ahí están bailando los... No, no fue enrella, es el full pantalla que estaba puesto ahora mismo. De esa encuesta que hizo Michael Nova, yo opiné lo mismo también. Seguro se frisó la máquina. El Dr. Nastra dirige muy bien el programa. Ayer pusieron a Wilson Suéter, sentado haciendo la presentación de Santiago. Que me sorprendió que lo hizo bastante mal. Porque yo lo que digo es una cosa. Wilson, todos los días, hace su programa directo al show. Ayer le toca dirigir a Alofoque y hace un toño. Mira, a eso iba. Yo decía que por antigüedad, el Dr., porque siempre ha sido la dupla perfecta con Santiago, y es el número dos de la plataforma. Incluso en el concierto de ustedes, en el flyer, era Santiago Alante y el Dr. Atrás. Y ninguno de los otros talentos. Por antigüedad. Pero a nivel de talento y experiencia para dirigir un panel, porque una cosa es tú tener experiencia como presentador, otra cosa es tú estar involucrado en un panel. Yo pensaba que era Wilson, hasta ayer. Yo pensaba que era Wilson el que tenía el background para ponerse la cabeza ahí. ¿Te hago fuera el cajón? Puede ser también. Camisita, ¿tú por quién votas? ¿Líder sin Alofoque? No, obviamente el Dr. Yo voto por el Dr. El Dr., claro. Y Pito ya lo dijo por el Dr. Aunque hay dos días, mi amor, que hemos visto a nuestra amiga y hermana Jessica Pereira ser la directora y la que lleva la batuta que se programa, ¿eh? Ayer, mi cielo, y antes de ayer también. Que la lleva, no. Que ha intentado llevarla, porque ha sido un desastre, señor. Que se ha impuesto. Exactamente, se ha impuesto. O sea, yo he visto que lo veo desde hace meses una Jessica Pereira que ha intentado, vamos a poner un ejemplo, estar por arriba de Vital y siempre quedar mejor que Vital y tratar de demeritar su opinión, lo hace, interrumpe al otro, no deja fluir a Ali David, no deja fluir al Dr. Yo vi varios personajes de ese panel, incluyendo a Nabil, que es un tipo que estaba bajo perfil, que estaban incómodos ayer. Señores, qué fuerte, ¿por qué estaban incómodos ustedes ayer? Mira, Jessica... No, 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 es que no te lo vamos a dejar hablar como Jessica, que no te dejó hablar a Jessica. Jessica es una más práctica. Porque cada vez que Ali David quería hablar, Jessica se metía. Cada vez que Moisés quería hablar, Jessica se metía. Cada vez que Vital quería hablar, Jessica se metía. Di algo al... Es como una maldición, sí. Pero una pregunta. Se llama la maldición del perico. Una pregunta. El perico no deja hablar. Ah, porque habla de lo que no. Una pregunta, Ali David, y sé sincero. ¿Tú sientes que en el elenco, en el panel, hay como un hambre de destacarse de los talentos que están ahí? Jessica es una mujer proactiva. Es que todo va a depender, ¿ok? Mira, no me quieren dejar hablar, Carmen. Mi vida, es para que tú veas lo que se siente. Yo sufrí ayer, viéndose en vivo, cada vez que tú querías hablar. Y la Jessica no te dejaba. Pero si ya yo lo sentí anoche, ¿por qué tú quieres que yo lo vuelva a sentir hoy en la tarde, mija? Vito, hasta la agarraban la mano como un niño chiquito. Espérate, espérate, espérate. Mira, la jodida cierva tenía un punto que estaba tocando. Y por eso te vuelvan a decir yo. Yo quería hablar del mismo punto. Y la fuñía a Jessica del diablo. Quería cambiar el tema. Y yo sabía que si no tocaba ese tema, que la cierva estaba tocando en ese momento, después no lo podía rescatar. Jessica, te faltó en ese momento, quizás estabas distraída, un principio de la comunicación, que es que cuando un compañero hace énfasis en querer tocar un punto, tú no te puedes fajar con el compañero, mi amor, porque te lo están pidiendo de favor. A mí me faltó arrodillarme y darte dinero, mi amor, para que me dejaras. Y al final no me dejó hablar. Ahí por la gafa de mano se ve que tú le estabas orando, santa Jessica. Dígame, dígame, dígame. Dígame, Jessica, te acabo de transferir. Déjame hacer la broma. Mira, si tú supieras que... Yo no había visto el video hasta que la pístola subió. Ahí vi la gravedad. Óyeme una cosa, Lidio. Antes de ayer, yo estuve viendo el video donde Jessica viene y humilla a Vitaly, donde le dice que ella sí puede porque ella dirige una empresa, ella tiene nómina y todo eso. Todo el mundo se burló de esa situación. Estaban de foca. Pero anoche, cuando ella te humilló, te ultrajó, te hizo sentir como una mierda, yo dije, está bueno que le pase a David. Hagamos algo. Está bueno que le pase. Vamos a ver el video mío de anoche, después ponemos también el de Vitaly de antes de ayer, mi amor. Para recordar cómo Jessica llegó a este programa. Y ponemos en contexto, mi amor. Mío, Jessica. Lo voy a retomar, dame un segundo, Jessica. No, no, no. Vamos a hacer la cosa bien. Ya déjame. Vitaly te preguntó, Vitaly te preguntó, porque no vamos a tener coherencia en un programa de entrevista. Dame 30 segundos. ¿Por qué usaste esa ropa y la subes a tu Instagram? Porque la gente dice, la cédula, saca no sé qué. Lo voy a retomar, dame un segundo, Jessica. No, no, no. Vamos a hacer la cosa bien. Ya déjame. Vitaly te preguntó, Vitaly te preguntó, porque no vamos a tener coherencia en un segundo de entrevista. Dame 30 segundos. ¿Por qué usaste esa ropa y la subes a tu Instagram? Pero dándole ese poder a Jessica. Espérate, ya va, que yo no contrataba a nadie, mi amor. Pero, mi amor, todo el mundo dice, como Jessica regresó al programa, ella debería de ser la de esta cohete. Acabamos de votar y todos dijimos que el doctor, aquí alguien mencionó a Jessica. Nadie. No, no, no. Ahora la opinión. Yo voy a defender a Jessica por una parte. Jessica es una mujer proactiva. Jessica quiere que las vainas salgan bien. A lo mejor en ese momento ella entendía que su pregunta iba a ser más importante que la mía, aunque la sierva no te respondió tu pregunta, sino que respondió la que yo hice después. Eso es otra cosa. Yo lo que creo es que, repito, ella falló en un principio de que si un compañero te pide, por favor, la palabra, tú deberías cedérsela. Así como yo, si yo creo que yo voy a romper con algo y la pito me dice, no, Ali, pero dame un momento. Vamos a ver qué dice el paro. Porque tienen hambre de destacarse, tienen hambre de demostrar que si Santiago no está, ellos son la cara de los Fokers Radio Show. Porque Santiago lo dijo, él cometió un error y tú lo has mencionado aquí en este programa en otra ocasión, de que el equipo no ha podido fluir sin él. Y los talentos están ahora mismo desesperados para demostrar que ellos pueden hacerse cargo del programa cuando ellos no están. Y otra cosa, mi amor. Tienen que estar conscientes de que el doctor es la cabeza. Pero no lo están. Y otra cosa, mi amor, además de lo de Jessica, no me gustó que ustedes están llevando a los invitados para humillarlo e insultarlo. Porque a la sierva Wendy ayer, mi amor, todo el que estaba en ese panel la insultó y la tiró por el piso. ¿Ok? A la sierva Wendy le tenemos palabritas un poco más adelante. Pero vamos a ver el video de donde también Vitaly tuyó a Jessica le dijo todo lo que nosotros le decimos. No, es lo contrario. Jessica tuyó a Jessica. No, pero a Vitaly le dijo, no mínimo esto es a lo Jessica. A lo Jessica. Tíralo. Mañana DJ Topo, miércoles la sesión y jueves el Lodasal. A lo Jessica. Ya se fue Santiago y se adueño del programa, amor. Por eso vamos a ver que ella fue un tora y tiene un show. Por eso tengo un show grandísimo para intentar negociar. Eso me buscaron de vuelta. Mira, Mois, estoy cobrando vengando. La agredió. Ve acá, pero, hey, pero te dan cuyo de Zambati hoy. Y eso fue. Le da a Jessica y ahora Moisena es un sillazo, ¿oy qué? Me dejó la mano lista. Ay, pa' qué te activo, ¿cómo estás cerrando? Mi amor, ya tenía así. Ay, discúlpame. Señores. No vean lo que va produciendo. A partir de mayo. Al final, cuando Moisena está dando la vuelta, Vitaly tenía la mano puesta en la mesa. Moisena da la vuelta, le rebana la mano con la silla, ¿verdad? Y todos dijimos que fue Jessica que le dijo cómo pasa. Lo lindo es, mi amor, que el día de ayer, antes de ayer, Jessica le da ese mensaje a Vitaly donde ella le dice que ella es dueña de plataforma, de programa y todo. Y ese mensaje, mi amor, va para todos ustedes ahí también. Porque ella, voy a mostrar ayer que ella es más que ustedes en ese proyecto. ¿Por qué? Porque a los foques, a los foques, ¿verdad? Porque siempre traen contenido diferente y le gustan innovar. El único de esos panelistas que están ahí olvidándose de que es el comunicador más grande que tiene la capacidad de llevar un contenido variado en ese programa día por día es el doctor. Porque el doctor en su canal es hasta más creativo que Santiago. Señores. Todos los días te viene algo con diferente. Esa sí ya tienen que dársela al doctor. Usted no me va a poner enemigo de Jessica. ¿Qué? Un momento. Que porque ella me haya, ¿verdad? Porque ella no haya dejado que yo hablara en una sola pregunta, mi amor. Porque ella no me haya dejado hablar en una sola pregunta. Señor, fueron dos horas. Nosotros fluimos, mi amor, como el agua del mar. Pero eso fue ayer. ¿Y por qué en varias ocasiones no han dejado hablar a Vitaly? No han dejado hablar a Nabil. No han dejado hablar al doctor. No han dejado hablar a Moisés. Bueno, Moisés casi no habla. Pero no lo dejaron hablar tampoco. ¿Tú sabes quién es? ¿Entonces qué? El principal responsable de todo esto, Santiago Matías. Porque me imagino él llamando a Jessica. Jessica, oye, coge la batuta tú en ese programa que tú eres, mi amor, Jessica, la que es empresaria y todo eso. Arruina todo el mundo. Conoco yo, mi amor, a ese presidente. ¿Quién inventó ese contenido de ayer? Te apuesto a lo que sea que fue el doctor. Te apuesto a lo que sea que fue el doctor. El tipo es... Jessica había dicho la noche anterior que quería que llevaran a DJ Topo el mar. Y no lo llevaron. Entonces ya, no hay que hablar maná. Que por cierto, tengo otro video donde Jessica se mardice con Vitaly. ¿Cómo? Pero yo no quiero ponerlo. No, no, no. Ponemos con el público para ver. Bueno, hay que ponerlo. Por democracia, claro. El público merece saber. De menos le aplaudo a Santiago y que lo enfrenta feo porque aquí hay solamente... ¿Tú crees que es porque le diga MMG aquí? Sí, sí. Aquí hay solamente dos que logran tener una confianza con Santiago que no la tiene ninguno de nosotros en años. Nabil y el doctor Nasta. Ellos tienen unos códigos donde se pueden decir MMG y entre ellos esos códigos no importa en qué momento se aman y se oyen y se insultan. Aquí ninguno de los demás tiene esa confianza y ese derecho una cosa es llamar a contraer en contenido y una cosa es la forma en que Nabil lo contrarresta de hecho Nabil lo contrarresta más que tú. Por lo menos en las situaciones que yo he visto que están hablando y que yo veo que Santiago te ha equivocado y este por seguirle la corriente y una vez y una vez que siga la corriente señora pero yo me he visto menos le aplauda a Santiago y que lo enfrenta feo porque aquí hay solamente ¿Tú crees que es porque le diga MMG? Mira, hay nada más tiene la confianza de decirse malas palabras el doctor Nabil y de llevarle la contra Vitaly ¿Qué lo hacía desde el principio? Yo sería incapaz de decirle a cualquier persona no solamente ahí en cualquier ámbito en cualquier programa No hay mucho menos en el trabajo No lo dices detrás de cámara No, mi amor Hoy tú lo haces detrás de cámara también Mi vida pero que es un en vivo para YouTube es un en vivo para YouTube tú puedes decirle al principio Vitaly inició maldiciendo Santiago está que ahora que ahora ni habla No, porque ya está en película No, no, no que ni habla mi cielo Oye, me vital y ha cambiado un 90% de lo que era al principio Se paró a las 5 de la mañana para hacer la película No, es que se le fue la vida se le fue la vida La sierva se lo dijo ayer Está bueno que te botara vida Un momento Mira, Lapito tiene razón porque si recuerdan hace como 3 semanas o algo así Santiago lo dijo Vitaly no está en lo que tiene que estar No, te lo dice para que ella no está aquí para que ella se moleste Camensita Mi vida es que eso no te ayuda a que tú te moleste eso es lo que hace que te quite el ánimo de tú seguir trabajando Mal momento tomó Vitaly Sánchez para empezar a explorar otras aguas como artista y como actriz porque lo hizo en el momento de que lo dio Jessica Y Jessica ¿Que llegó quién? Jessica puede ser todo lo que tú quieras pero Jessica no es pendeja ni estúpida Es sumamente inteligente y si ella ve el chance de adueñarse y quedarse como cabeza de ese proyecto lo va a hacer Ustedes quieren poner de enemiga a Vitaly a Jessica y a Jessica y a Mita Es que no hay que ponerla No lo lograrán Mi vida no hay que ponerla desde que ella entró a ese programa tan enemiga porque no se soportan graban TikTok juntas y no se soportan Las oportunidades son calvas y hay que tomarla por los pelos y Jessica lo vio ¿Y quién lo escribió eso? Juan Carlos Arben Y el marido de Vitaly que es Carlos también Ahora yo les voy a decir una cosa Ahí ustedes ninguno ha esperado bueno creo que tú un poquito ha esperado que se enfríe el muerto para querer quitarle el rancho Señores yo hablé con papi en una llamada que él hizo en vivo El único que sabe llevarle el hilo conductor es Ali David Ali David es que tú no te ves desesperado la experiencia que tú tienes en los medios haciendo televisión te ayuda a tú mantenerte en calma y a poder tratar de dinamizar el renco Real no te lo digo porque esté ahí lo hiciste pero todo el que está ahí se veía desesperado por hablar se veía desesperado por destacarse Lirio Lirio pasan dos cosas Santiago si realmente quiere su proyecto o quiere una armonía él deja designado a alguien mire fulano va a ser el hilo conductor fulano va a ser el líder del equipo mientras yo para qué los deja así para que pase esto que está pasando mátense a ver quién gana y mientras tanto generando view y él de vacaciones Manori que ha dicho en el elenco como productor yo opino que tenemos 14 minutos hablando de esto tengo otra noticia que decir pues dala mi amor que aquí hay un equipo que puede mi amor trabajar contigo y sin ti habla